El sector alimentario es el que más plástico derivado del petróleo consume prácticamente todos los alimentos están envasados en plástico de alguna u otra forma y esto es tiene varios problemas tiene un problema ecológico tiene un problema de coste y tiene un problema sobre todo de sostenibilidad en concreto lo que hacemos es utilizar polímeros de origen natural que tienen capacidad filmogénica quiere decir esto que son capaces de formar filmes y películas nosotros lo que hacemos es estructurar y crear estas películas a escala muy muy fina somos capaces de crear películas a escala nanométrica de tal forma que cuando se aplica un alimento no se notan no se sienten además nosotros podemos diseñar estas películas de tal forma que les podemos incorporar una serie de compuestos que mejoran estas propiedades de los envases podemos crear envases activos con estas películas entonces le podemos incorporar antioxidantes o antimicrobianos de tal forma que hacemos alimentos más seguros alargamos su vida útil y permitimos que el consumidor tenga una experiencia absolutamente natural pero con un alimento mucho más seguro y mejor conservado nosotros trabajamos juntamente con el Universidad del Minho en el desenvolvimiento de vestimientos nanostruturados para aplicación en alimentos en el Universidad del Minho estamos a trabajar en colaboración con el profesor José Teixeira en que objetivo juntamente con ellos es hacer la validação industrial o hacer el scale-up desde están a revestimientos para aplicación en queijos y posiblemente también en frutas una de las características de la tecnología que estamos desarrollando es precisamente su simplicidad y escalado porque es simple porque consiste simplemente en diseñar la composición adecuada de estos polímeros de origen natural la mezcla más adecuada el mix por así decirlo más adecuado que permita crear un filme un recubrimiento continuo a esta escala nanométrica no fondo que nos queremos elevar aquí lo que hacemos a nivel laboratorial no y en el para unos una escala mayor y que será validado no 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 a través de las técnicas que estamos aquí a que hay a desenvolver un aspecto importante de este proyecto es la escalabilidad y procurar que esta tecnología que estamos desarrollando aquí pueda ser transferido a la industria nos podemos aplicar este instrumento a través de la inversión en una solución o a través de spray así que nos fizemos esta aplicación los alimentos y estos alimentos serán testados en la Universidad de Domingo por su templo de prateleira y también la Universidad de Domingo encontrará formas de aumentarmos la escala de aplicación de estos revestimientos o por inmersión o por spray a través de la Universidad de Domingo por su templo de la Universidad de Domingo por su templación y el tenemos a ver la GR DE PDE! ahora vamos a iniciar los próximos días desde cualquier otro Toronto con un cambio preench? ah por ¡Gracias!